Comienza la Jornada M aquí, en vivo y en directo, desde el Templo de los Milagros, en preparación a la Hoguera Santa. Jornada M aquí. Muy buen día, Argentina. Buen día, pastores y sus esposas. Estamos acá ya preparados para interceder por usted y por los suyos. Incluso nosotros estamos conectados por Zoom con las demás provincias, representando así miles de personas en toda República Argentina. Neste viernes, cuando faltan nueve días, faltan nueve días, estamos en cuenta regressiva para subir al altar del Dios vivo y presentarnos a Él como sacrificio vivo, santo y agradable. Haciendo lo que Él nos pida, como Él nos pida, con criterios. Usted podrá subir en el altar cuando usted esté preparado, sea domingo a hora, o lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o domingo día 14. Pero domingo día 14 todos ya deben estar listos. Aún que ya haya subido, usted pasará por el altar. Para ser poseído, poseída por el Espíritu de Dios y los que ya lo son, para recibir el cumplimiento de lo prometido por Dios. Así que yo quiero que usted aumente ahora el volumen de su receptor, sea su televisor o su radioreceptor. Ponga atención a los detalles de este versículo nueve del capítulo 22 del libro de Génesis que ilustra lo que pasó cuando Abraham llegó al lugar que Dios le había enviado. Assista, escuche con la devida atención. Llegamos. Es aquí. Y ahora... ¿Nosotros esperamos a que el Cordero aparezca? Tenemos que hacer el altar. Deja, yo lo hago. Descansa un poco. ¿No será que estás celoso de tu hijo con Sara? Yo solo te pido una cosa, Abraham. Solo falta el animal para el sacrificio. ¿Lo puedo escoger? Trae a nuestro hijo a salvo, acaso. Haré de ti una gran nación. Asesino. Asesino. No me vas a decir que te tiene tan angustiado. No dijo él que este hijo iba a darte una descendencia. Toma ahora, Blanco, y ofrécelo como holocausto. Desiste de ese Dios. Bendeciré a los que te bendigan. Todos te van a odiar. Los que te maldigan. Vas a morir solo, Abraham. Abraham. Tú vas a morir solo. ¿Algún problema con Isaac? Un viaje con mi padre. Padre e hijo. No podría estar más feliz. Sara nunca más va a hablar contigo. Expulsaste a un hijo y ahora matas a otro. Es a partir de Isaac que una descendencia va a perpetuar tu nombre. Tu clase de padre eres tú. Dios no quiere tu bien. Voy a ser de ti el padre de muchas naciones. Estás extraño hoy, Abraham. Él te pide todo lo que lograste. Desiste de esa fe. Desiste de ese Dios. Dios. ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? ¿Qué está pasando, padre? ¿Y el animal que vamos a sacrificar? Padre. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahí está. El momento de la prueba. La prueba de la fe. Dios. Él prueba nuestras palabras. Y nuestros pensamientos para Dios son como palabras. Dios permitió que malos pensamientos vinieran a Abraham como viene a mí, a ti, a todos nosotros. Para que nosotros elegamos que pensamientos vamos alimentar. Los pensamientos negativos que generan duda, miedo, ansiedad, malicia, excusas. O si vamos alimentar la palabra de Dios, la dirección de Dios, el orden de Dios que produce fe, fuerza, paz, seguridad, definición que produce vida. Dios, usted que está ya en esta hoguera santa, ya en esta hoguera santa, ya en semanas, ya en días, quizás ayer, usted dijo para Dios, heme aquí. O quizás lo hará ahora. Sepa que antes de usted consumar su sacrificio en el altar, nosotros, pastores, obispos, todos ya pasamos por este momento que ustedes acabaron de acompañar. Ilustrando, así, lo que pasó y pasa con todos nosotros cuando decidimos hacer las cosas no a nuestra manera. No a la manera religiosa o tradicional o de costumbre, sino como dicen las Escrituras Sagradas. Está escrito aquí, Génesis capítulo 22, versículo 9. Es decir, llegó al tope, al tope del monte, a la cumbre del monte. No basta llegar cerca del monte. No basta llegar al medio del monte. Tiene que llegar a la cumbre de la montaña, del monte, que es el altar. Mucha gente dice creer en Dios. Tiene la Sagrada Biblia. Tiene buenas intenciones. Son honestos. Son responsables. Pero, estas personas no llegan a la cumbre. Y, consequentemente, no levantan el altar. El altar solo puede ser erguido, edificado, levantado en la cumbre del monte. En el más alto. Y para llegar allá, uno tiene que perseverar. Uno tiene que esforzarse. Así que usted, show nosotros que estamos siendo bombardeados por malos pensamientos. A ejemplo de lo que acabamos de acompañar. Malos pensamientos vinieron a la mente de Abraham. Como, Sara no te va a perdonar. La gente te va a ver como un loco. Como puedes sacrificar. El único hijo que tenías, incluso dado por el propio Dios. Muchos pensamientos vinieron a la mente de Abraham. Pero él tuvo que decidir alimentar estos malos pensamientos. Soplados, enviados por el propio mal. Y por sus sentimientos como ser humano, como esposo, como padre. Como responsable de, ya, de muchas personas. O alimentar su fe por medio de la obediencia incondicional. A lo que Dios le había mandado hacer. Así que él, no lo hizo de cualquier manera. Está escrito acá. Y edificó, agir el altar. Uno tiene que edificar su altar. Este edificar el altar es tener criterios. Es vigilar sus pensamientos. Sus palabras. A quien usted hoy, con quien usted habla. Lo que usted habla. Lo que usted trae adentro suyo. Sin murmurar. Sin blasfemar. Sin renegar. Sin culpar a quien quer que sea. Sin ceder para las tentaciones. Que surgirán oportunidades para hacerlo. Lo incorrecto. Lo malo. Usted está levantando su altar. Ahí adentro suyo. Nadie lo ve. Pero Dios. Y el mal. Que está a nuestro alrededor. Sí lo ve. Y él dice. Que él. Arregló la leña. No solo. Él edificó un altar. Como arregló la leña. Puso la leña en orden. Cada cosa en su lugar. Ponga todo en su lugar. Arregle lo que usted tiene que arreglar. Perdone. O pida perdón. Sabe. Bautizas en las aguas. Busque el Espíritu Santo. Con frecuencia. Lea la Biblia. Medite la Palavra de Dios. Escucha la Palavra. Amiga del Bispo Macedo. A las 13. Aquí por la Red de Aleluya. Es decir. Ponga la leña en su debido lugar. Y. Agarre el sacrificio. Él no puede huir, no. Dice ahí. Ató a su hijo Isaac. Ató. Él ató Isaac. Ate su sacrificio. Lo que Dios le ha pedido. Ate. Y presentelo a él. Y lo puso en el altar sobre la leña. Sobre esto vamos hablar más. Pero ahora. A mí me gustaría hacer algo distinto. A mí me gustaría orar por ti. Que dice. O Bispo. Yo estoy lleno de malos pensamientos. Yo hasta ya toqué el altar. Yo hice un voto a Dios. Dios ya me reveló lo que debo sacrificar. Pero estoy en este conflito. Hago o no hago. Voy o no voy. Porque lo que él me pidió. Realmente es algo. Que me cuesta. Y mucho. Pero yo quiero orar por ti. Aquí juntamente con los pastores. Y sus respectivas esposas. Para repreender sus malos pensamientos. Porque en instantes. Vamos al altar. Porque el altar de Dios ya está preparado para recibirnos. A partir de este domingo. Así que. Por favor. Si posible. Cerre sus ojos. Pues ahí sentado mismo. Donde usted está. En el nombre del Señor Jesús. Así como yo extiendo mi mano. A esta pantalla. A esta cámara. Oh Dios extiende tu mano ahora. Y toca. 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 A esta mente bombardeada. Lleno de malos pensamientos. Dudas. Ansiedad. Miedo. Yo te repreendo. Voces negativas. Como no vale la pena. No creia. No vaya. No cumpla con su voto. Dios no necesita nada de esto. La iglesia. Los pastores. Tienen otra intención. Ser repreendido ahora. Todos los malos pensamientos. Como no va a pasar nada. Ya perdiste muchas oportunidades. Ya cometiste muchos errores. Eres un pecador. Eres un hipócrita. Yo te repreendo. Fuerza del mal. Espíritu maligno. Espíritu de la duda. Del miedo. De la desobediencia. De la ansiedad. Acerque a su televisor. Toque a su radio receptor. Porque ahora. Yo uno mi fea la tucha. Y ahora yo agarro de tu mano. Así como mi mano está ahí. En la pantalla. Mi mano está con la tucha. Y ahora. Toque a su cabeza. Y diga. Todos los malos pensamientos. Diga. En el nombre de Jesús. Salve. Ahora pon esta mano sobre tu pecho. Respire hondo. Profundo. Reciba paz. A mi Señor. Gracias por haber revelado a cada uno. Lo que sacrificar en esta hoguera santa. De las gracias a Él. Me revelaste Señor. Lo que tengo que hacer. Por más difícil que sea. Por más que me duela. Yo sé. Que no es nada. Delante de lo que. Estás. Prestes a hacer. Comigo en mí. Sejando-me con tu espíritu. Haciendo-me un hijo tuyo. Un servo tuyo. Haciendo este sueño que me has dado. Ser usado por ti. Para ganar almas. Vea-se acá con nosotros. En la próxima hoguera santa. Imagine-se ya dando su testimonio. Llorando de alegría. Y diciendo. Ah, en aquel día. En aquel viernes. Día 5 de julio. Cuando yo estaba entre el sí y el no. Yo elegí. El M aquí. Siempre cuando estamos entre el sí y el no. Elijamos. Irme aquí para el Señor. Y por más difícil que sea. Aunque no haya explicación. O aunque parezca una locura. Dios nos sorprenderá. Él hará más allá de lo que podamos imaginar. Desear o hasta pedirle. Así que reciba paz. En nombre de Jesús. Dile las gracias a Él. Muchas gracias, Señor. Porque cuando yo fui provado. Y estuve entre el sí y el no. Entre las muchas voces negativas. Y tu voz. El Señor, Espíritu Santo. Me ayudó a mí. A no solo decirte. Eme aquí. Si no. Que ir a tu altar. Y hacer exactamente como el Señor me había dicho. Y edifiquei un altar para ti. Pida-le, revela-me. Que falta mi altar. Pida-le. Revela, Espíritu Santo. Quiero poner la ley en orden. Cada cosa en su lugar. No quiero hacer nada de manera emotiva. Repetitiva. Religiosa. Quiero hacer las cosas bien. No puede equivocarme en tu altar. Como un servo tuyo que soy, obreiro. Un auxiliar de pastor. Esposa, pastor, obreiro. Un evangelista, un miembro. Usted que está en la iglesia há pocos días. Há pocas semanas. Há pocos meses. Ou ya há décadas. Diga, yo quiero. Un antes y un después de mi vida. Desta hoguera santa. En el monte Moriá. Porque es para achar, Señor. Que vamos. Para este lugar. Elegido por ti. Como casa de oración para todos los pueblos. Y cuando los más de 10.000 pastores estén acá aclamando. Con los que representan tu iglesia en cada nación. Los 146 parejas. Las 146 parejas que estarán allá. Oh Dios, representando tu iglesia en todo el planeta tierra. Que el Señor barre con la respuesta. Porque esta petición que vamos a hacer. Será para glorificarte, oh Dios. El bautismo con el Espíritu Santo. Y los que ya lo son. La realización de este sueño. Que será un instrumento en tus manos para salvar a luz. Y todos digan amén. Gracias a Dios. Bueno. Perciba la diferencia ahí. En su íntimo, en su ser. Entre antes y después. Ahora. Ponga atención a este caso verídico. Que va a provar que realmente. Cuando hacemos las cosas como Dios nos manda. Cuando vamos para el lugar que Dios nos ha mandado. Que es el altar. Y hacemos, levantamos, edificamos un altar. Y arreglamos la leña. Y atamos a nuestros sacrificios. Este atado a su sacrificio. Y lo ponemos sobre el altar. Sobre la leña del altar. El fuego baja. Como bajó. En la vida de este señor Alejandro. Por favor. Mi nombre es Alejandro. Nací en una familia carenciada. Nos criábamos solos. Éramos siete hermanos. Y faltaba la comida. Había necesidad en la casa. O sea, no teníamos lo que un niño se merece, ¿no? Entonces yo trataba de ayudar. Salíamos a la calle a pedir. Entonces, a medida que yo iba agarrando la calle. Tipo los doce años, más o menos. Empecé a conocer personas. También de mi edad. Donde también eran chicos de la calle. Carenciados. Y a causa de eso. Teníamos gusto, ¿no? Necesidad de cosas que no teníamos. Y ahí de a poco empezamos a tipo delinquir, ¿no? Fui creciendo. Y me involucré en el tema de la droga. Y también después empecé a fumar marihuana, ¿no? Empecé a caer preso. Ya caí preso en los albergues de menores. Caía, entraba, salía. Siempre por el tema de la delincuencia, ¿no? Que me agarraban robando. Ahí abandoné lo que era cocaína, la marihuana. Y empecé a consumir cocaína. Mi señora, que yo ya estaba con ella, no se daba cuenta. La gente tampoco se daba cuenta cuando consumía. Porque era algo que nos gustaba. Pero ya con el correr del tiempo, como que empezó a hacer un otro efecto, ¿no? En la mente me empezó a pasar cosas, ¿no? Veía sombras, escuchaba voces. Me volví una persona muy agresiva. Tenía problemas en el barrio con todo el mundo. Andaba armado, tuve enfrentamiento. Estuve a punto de matar a mi esposa, a mi hija. En un momento se me disparó un tiro. También pensaba en, no sé, en lastimarme, en darme un tiro. Porque no aceptaba la vida que yo llevaba, ¿no? Fueron 20 años de sufrimiento, ¿no? En la droga, en los vicios, en la delincuencia. Preso también. También estar preso te hace sufrir también, ¿no? Me involucré en lo que era el espiritismo, ¿entiendes? Hice un pacto también con el diablo. Porque estaba tan desesperado que, o sea, yo pensaba que haciendo esas cosas me podía estar bien. O sea, podía ser la persona de antes. Entonces me involucré, incluso toqué tamboril para ellos ahí, les servía. Trataba de darle todo para ellos, pero en la realidad siempre me fue. Cada vez me iba peor, cada vez me iba peor, peor. Pero la vida, mi vida no cambiaba, no cambiaba. Hasta que un día, como Dios sabe todo, un día escapándome, escondiéndome más que nada de la policía. Y ahora, sin querer, sin saberlo y sin pensarlo, entré a una iglesia universal. Y esa tarde que entré a la iglesia, me senté ahí en la última butaca para que pase lo que tenía que pasar afuera, para poder irme para mi casa. Y en ese momento había un pastor que estaba hablando y la palabra que él hablaba me llegó a mí. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Estoy en un lugar donde me están hablando mi vida, me están relatando toda mi vida. Y yo decía, no podía creer. Entonces, en ese momento, también Dios, mediante la palabra, me propuso cambiar de vida. O sea, la palabra que vino del altar del pastor me decía, ¿usted qué quiere cambiar de vida? Entonces yo decía que sí, que dentro mío yo decía que sí. No entendía la situación, pero en la realidad yo decía, Dios está acá porque no era la única forma que Dios podía conquistarme, ¿no? Y me fui para mi casa, salí de ahí, me fui para mi casa, fue un jueves. Fui a mi esposa y le dije, mirá amor, hay un lugar que Dios va a cambiar nuestra vida. Y mi esposa me dijo así, como diciendo, tantos lugares. Y me habían hecho trabajo por acá, trabajo por allá. Siempre me estaban haciendo trabajo con Yuyo, trabajo con sangre. Yo presentaba sacrificios, todo para poder estar bien. Y también, que lo único que yo pedía era una noche, estar con mi hijo, ¿no? Fuimos un viernes a la iglesia, recibimos una oración, una orientación del pastor. Y yo me acuerdo que esa noche cuando fui a dormir, entonces yo no podía creer que había dormido. Y yo desde ese día que yo había pedido tanto a lo que era la vida, ¿no? Estar una noche con mi familia, con mi hijo. Entonces yo agradecé a Dios y yo pensaba dentro mío, mi sueño era morir en una balacera, morir matando a una persona, que me maten y que tiren tiro para arriba. Ese era mi sueño, morir, el valor de morir como delincuente. Entonces cuando yo vi que Dios existía, porque yo no sabía, ahí Dios, yo me agarré a Dios con toda la fuerza que verdaderamente yo no entregaba para el mal, para hacer maldad. Entonces yo ahí entregué mi vida para Dios. Me entregué 100%, me entregué a Dios. En un día, en una semana yo dejé todo. Dejé la droga, los cigarros. Tomé una decisión muy grande de abandonar todas mis amistades al 100%. Tuve que luchar demasiado para liberarme, o sea, había hecho un pacto con el diablo, ¿no? El diablo no me iba a alargar así nomás. Yo era un hijo de él, ¿no? Yo servía a él. Entonces yo quiero que ahora serviera a Dios. Entonces no sabía cómo servir a Dios, pero... Para mí ya serví, ¿no? Dejando la mentira, siendo fiel a mi esposa, nunca más la engañé. Después que yo tuve el encuentro con Dios, Dios entró en el camino. Y cambió todo en mi interior, ¿no? Hasta que oí la hoguera santa. Y participando en las reuniones, aprendí que tenía que sacrificar en el lado económico, ¿no? En lo emocional y también en lo espiritual. Porque en sí tiene que ser en todo. O sea, yo en lo económico di todo, ¿no? Yo escuché la voz de Dios mediante la palabra que él me pedía. Me pedía todo lo que yo tenía. Y entonces en ese momento yo dije, bueno Dios, mirá, yo voy a hacer un pacto contigo. Yo voy a darte todo lo que vos me pedís. Tengo para entregar a los albañiles, para comprar los materiales. Tengo para entregar todo para hacer la pieza para mi hijo. Y yo lo representé como Isaac. Entonces yo dije, te voy a dar todo eso. Pero no te voy a dar todo eso. Te voy a dar la moto y voy a engendrar un sacrificio aparte. Voy a trabajar todos los días de la campaña hasta que llegue la finalización. Y voy a entregar todo en el altar. Y me acuerdo que entregué todo, llorando. Fui allá con Dios y dije, Dios, te entrego todo. También Dios me pidió en lo emocional, ¿no? Dar el sacrificio emocional. Que en realidad era dejar las amistades, ¿no? Dejar la noche. Y en lo espiritual, en la realidad, yo también sentí que Dios me pedía. Hice un pacto con Dios de estar un año yendo a la iglesia sin faltar. Yo leía la Biblia más, oraba, me levantaba a la madrugada. Oaba a la madrugada para orar, hacía ayunos. O sea, me fui fortaleciendo todas las cosas que yo no conocía. Cuando yo bajé, ahí yo bajé con algo adentro, ¿no? No era lo que yo veía, pero sí lo que yo sentía. Y yo sentí que estaba libre, que yo tenía una nueva vida con Dios. Que Dios me había dado la oportunidad. Yo también tenía un encuentro con Dios, ¿no? De tener el Espíritu Santo, de ser sellado con el Espíritu Santo. Mi mente cambió, mis pensamientos cambiaron, mi personalidad se transformó. Porque yo no soy nada de lo que era antes, absolutamente nada. Una persona agresiva, una persona que decía malas palabras, una persona que pensaba mal de todo. Entonces Dios transformó toda mi vida en espiritual, material, económico, familiar, sentimental. Me sacó de las drogas. Ahí mi vida cambió. Yo rompí el pacto que tenía con el diablo. Y hice un pacto con Dios. Yo ya no sirvo más a los espíritus. Yo sirvo a Dios. Y hoy soy feliz. Hoy tengo tres apartamentos que alquilo. Yo tengo mi vehículo. Hoy tengo mi casa, mi familia, mi matrimonio restaurado con mi esposa. Somos compañeros. Conversamos. Tengo mis hijos también. Todo lo que yo tengo no se compara con lo que Dios me ha dado, ¿no? Que ha sido el Espíritu Santo, ¿no? Gracias al Espíritu Santo yo soy una nueva persona. Me siento una persona más entera, más capacitada, con visiones. O sea, el Espíritu Santo para mí es todo. Usted que está mirando quizá te va a decir, ¿cómo es algo? ¿Qué hago? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Porque yo también. Todo lo que conté es verdad. Pero el secreto es la entrega. En uno entregarse. En uno buscar de Dios. En obedecer la palabra de Dios. Cuando uno empieza a buscar a Dios y empieza a, sin saber, sin querer, empezar a participar en las reuniones, escuchar la palabra de Dios, la vida de la persona va cambiando. No cambia un día para el otro. Pero de a poquito va cambiando. Yo te invito. Te invito para que vayas. Anda, probá, haz una prueba con Dios. Tu vida va a cambiar como cambió la mía. El caso verídico de Alejandro, buen día ser obispo y también para todos aquellos que nos están viendo y escuchando, muestra claramente, ¿no? Mejor dicho, hecha por tierra cualquier tipo de argumento, como por ejemplo, mi vida jamás va a cambiar, soy un caso perdido, nací infeliz, voy a morir infeliz. Porque ese era el destino que Alejandro tenía para su vida. Incluso él soñaba morir en su ley. Él era delincuente y él pensaba que iba a morir en esa situación, pensando que su vida ya no tenía más solución. Como de repente también muchas personas piensan que su vida no va a cambiar. Pero también el caso de Alejandro muestra claramente la veracidad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Él, cuando dejó de escuchar la voz del mal, dejó de servir al mal, cortó su pato con el mal y empezó a escuchar la voz de Dios. Fue ahí que su vida cambió. Y esa es la propuesta de esta hoguera santa para esta persona que nos está acompañando. Era un cambio de vida. Así como Dios transformó la vida de Alejandro, también quiere transformar la vida de todos aquellos que creen y viven la fe de Abraham. Es un hecho. No importa cuántos errores usted haya cometido en esta vida. Usted ya cometeu tantos errores. Usted ya se equivocó una y otra vez. Con personas, con prioridades, con cosas, con costumbres. Una y otra vez. Desde la adolescencia hasta la vida adulta. Usted ya es una persona quizás mayor, un adulto mayor. Y usted carga todo esto ahí encima. Frustración, irritación, adicción, traumas, violencia, promiscuidad. Sabe, es mejor parar por acá, Alejandro. Porque ustedes dos, Alejandros, hoy en la jornada ya hablaron todo. Penso que solo basta ahora irmos al altar. Ahí en Catamarca, hoy viernes, como también mañana sábado y domingo. Y en todos los templos de la Universal, son más de 350 templos con las puertas abiertas hoy. Para que los Alejandros puedan llegar. Alejandros y Alejandras. Adictos, depresivos, violentos, promiscuos, corruptos, descreídos. Lleguen al altar y digan, Señor. Señor, yo reconozco quien he sido. Un monstruo. Pero yo no quiero más ser este monstruo. Un adicto. Un depresivo, un agresivo, un violento. Un fracassado. Un endeudado. Un don nadie. Pero yo quiero conocerte. Dame una oportunidad, porque yo quiero subir este altar. Y esta oportunidad usted tendrá a un hoy de decir, Eme aquí, aceso voto y cuando suba al altar, Alejandro. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo, como el propio Alejandro del Caso Verídico, nos desafió a todos. Obedezca. Él no dijo, obedezca el pastor. Obedezca la doctrina de la Iglesia Universal. Él dijo, obedezca. Obedezca la palabra de Dios, del Creador y verás. Que Él como Creador creará en ti un nuevo ser, una nueva persona. Como creó en Él. Ahí en Catamarca. Por supuesto, señor obispo. Y algo también interesante, señor obispo, es que Dios no está mirando la condición y tampoco la situación de la persona. Lo que Dios quiere encontrar, lo que encontró en Alejandro, es disposición para escuchar y para obedecer la voz de Dios. Aquí en Catamarca, nuestra ubicación de nuestra catedral está, estamos aquí en la calle República 902. Es un lugar céntrico donde las personas tienen acceso para poder llegar. También tenemos otras iglesias, como el ejemplo de Santa María. La ubicación es Q660. Recreo es otra iglesia. Rivadavia 395. Aquí estaremos para recibir a cualquier tipo de persona. El altar está preparado para todos aquellos que tienen disposición de escuchar y obedecer la palabra de Dios, señor obispo. ¿Quién son estas señoras ahí, a su lado? Aquí, de este lado, señor obispo de mi esposa. Aquí está el pastor Héctor, que me ayuda aquí, que está conmigo, y también la esposa del pastor. Muy bien. Bueno, usted va a ver ahora imágenes de los pastores o bispos en diferentes provincias. En pantalla ahí, dividida, por favor. Prepare su vaso con agua. Vamos a orar ahora por todos ustedes que ya tienen este adhesivo M aquí. Ponga ahí este adhesivo. Si usted aún no lo tiene, agarre el sucio hoy, solicite el sucio hoy, levante el sucio hoy en la Universal, en su provincia, en su ciudad, en su barrio, y pégue la boteja que usted va a usar de camino al trabajo, usted que ya está en el trabajo, o en el vaso sucio que usted va a usar todos los días por la mañana en esta jornada. Bueno, es momento de oración. Vamos para el altar. Pero antes, venga acá, Ariel. Vamos a aprovechar. Mientras los demás se encaminan allá, habla un poquito, Ariel, tú y Fernando, que van a estar hoy aquí en el templo, en nuestra sede, por favor, en nuestra sede nacional de la Iglesia Universal en Argentina. Así es, obispo. Buen día. Buen día. Y buen día a usted que nos está viendo. Hoy es el día para que esta persona que está como Alejandro, infelizmente, buscando ayuda en lugares cerrados, pensando en un resultado cierto, cortar esta maldición desde la raíz. Alejandro un día conoció y buscó ayuda en lugares donde pensaba que sería ayudado, lugares donde, en vez de mejorar, empeoró, porque él estaba cargado. Pero un día, cuando él llegó a la Iglesia, en el primer día, él ya pudo dormir. La vida de Alejandro cambió desde ese momento, porque fue liberado. La vida de usted que está oprimido, cargado, también va a cambiar, porque hoy usted será libre de esta maldición, de esta carga que usted tiene a años. Estaremos ahora a las 8 de la mañana, obispo, a las 10 de la mañana. Yo voy a estar a las 8 de la mañana, la primera reunión. Perdón. Y estará también el pastor Fernando acá, a las 10 de la mañana, ¿verdad? Así es, pastor Ariel, así es, señor obispo. Hoy, 10 de la mañana, estaremos realizando el combate contra la envidia, el combate contra la brujería, y mostrar a estas personas que Dios se llama para el altar, para que a través, así como Alejandro se entregó, Dios espera que ella se entregue, para una transformación. Dios no cambia, Dios transforma. ¿Va a estar? 10 de la mañana. Muy bien. Después, en la tarde de las 12, mediodía. 12 de la mañana, 16 y 20 horas en la noche del poder y liberación. Juntos, todo el día. Vamos a estar todo el día. Con un equipo de obreros, pastores, para ayudar a estas personas que necesitan de liberación. Así es, obispo. Vamos a estar en cada reunión, tanto una hora antes, como una hora después, atendiendo a todas las personas que lleguen. Bueno, prepara eso, vaso con agua, es momento de oración. Ponga atención sobre la importancia del altar. Y ya vamos a orar con los pastores que ya están allá delante del altar del Dios vivo. El altar. El punto de encuentro del ser humano con Dios. Abel, Noé, Abraham y tantos otros sabían que allí ciertamente lo encontrarían. En él, obtuvieron respuestas, recomenzaron sus vidas, vencieron conflictos y miedos, hicieron una alianza con el Altísimo. Conocían muy bien la esencia de ese lugar, que representa al propio Dios. Pero, ¿por qué el altar, si Dios está en todas partes? Cuando estamos ante él, estamos dedicando nuestro tiempo, mente y atención exclusivamente a su voz, donde no hay interferencia de terceros y mucho menos prejuicios. Él nos acepta como estamos, siempre y cuando sacrifiquemos allí toda nuestra vida. Depositamos nuestra tristeza y el altar nos devuelve la alegría, nuestros temores y el altar nos devuelve confianza. Cuando dejamos allí la vida vieja, el altar nos devuelve una nueva. En ningún lugar del mundo encontrará la paz que sólo existe en el altar. Él está siempre abierto para recibir a los sinceros que buscan acercarse a Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Señor Jesús, llegamos delante de tu altar. Es verdad que para que uno llegue a tu altar, uno tiene que superar muchas travas, muchos contratempos, aborrecimientos, pensamientos, cansancio, superar las excusas, superar el prejuicio en contra de tu iglesia y de nosotros, tus servos, que todo lo que queremos es que la gente tenga una experiencia personal contigo como nosotros la hemos tenido. y así descubra la verdad que sí, la felicidad existe. Así que usa esta agua, Dios, usa esta agua como punto de contacto, traga paz, salud, ánimo, dirección para este televidente, este oyente, no importa su credo religioso, su edad, su nivel social, cultural, no importa cuántos errores haya cometido, si haya sido una buena persona o una mala persona, usa esta agua y trae ahora vida, fuerza, paz, para que esta persona llegue a tu casa hoy y tenga una experiencia con tu poder y en esta hoguera santa, oh Dios, él vaya para el altar, altar titulado Moriar, que significa Dios proverá. Oh Padre, lo que los estudios, familia, educación, religión, políticos, amigos, experiencia laboral, buenas intenciones, no pudo proveer que el Señor en tu altar, por medio de tu Espíritu Santo, si en tu altar, venga proveer el bautismo con el Espíritu Santo y los que ya lo son, tenga esta área de su vida realizada, pues así lo determinamos en el nombre de Jesús. Beba desta agua, tenga su experiencia ahora, con el poder de Dios, reciba paz, fuerza, reciba salud. Agradezca a Dios, Señor, muchas gracias, por esta augueira santa del Eme aquí, y que todos mis Dios que participan de la misma sean bendecidos en familia, pues en tus manos yo entrego a todos. Bendiga este final de semana que iniciamos, porque nuestra familia estará delante de tu altar domingo. Los hijos y padres, parejas, hermanos, vamos presentar nuestra familia a ti, Señor, porque no queremos que nuestra familia esté apartada de ti, desprotegida, no, pero en tu abrigo, por eso la trairemos y la presentaremos, y la decisión de subir tu altar o no será de cada uno. En nombre de Jesús y todos digan Amén. Gracias a Dios. Bueno, este final de semana está lleno de sorpresas, ¿verdad? Por favor, las esposas acá de los pastores para hablar un poquito sobre mañana sábado y la autoayuda. Buenos días. Buen día. El día sábado a las 18 horas tendremos nuestra reunión de la autoayuda donde todas las mujeres están invitadas. Usted que está ahí del otro lado y usted dice yo quiero un cambio, yo quiero una dirección, entonces aproveche porque va a ser una reunión exclusiva para las mujeres, de mujer para mujer. La invitación queda hecha es solamente tomar la decisión y poder estar aquí junto a nosotras. Mañana a las... A las 18 horas en Avenida Corrientes, acá 47 horas. ¿Cómo ha sido su experiencia en la última autoayuda que hubo acá? Es una experiencia maravillosa, señor obispo, porque uno aprende a vencer esas cosas que están ocultas dentro de uno que uno no sabía que estaban, pero uno aprende a superarlas y a obedecer la palabra. Las mujeres también camuflan muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Cosas que vienen desde la infancia. Y en esta charla de mujer para mujer se habla de cosas que no se hablan en las reuniones comunes. Tenemos cinco reuniones a diario, de domingo a domingo, pero esta reunión que es de dos en dos meses se habla cosas que no se habla en estas reuniones a diario, ¿verdad? Son inéditas, señor obispo, son oportunidades exclusivas que esta mujer tiene para participar y poder cambiar de vida. Bueno, será transmitido también para las provincias y bueno, usted ya sabe, será una oportunidad, ¿verdad Viviane? Yo voy a estar aquí con ella también, estaremos juntos. Bueno, no se olvide de domingo llevar su Biblia y el escrito contrario a lo prometido y vamos iniciar la semana del escrito está. Vamos decir para el problema que usted está enfrentando, sea cual sea, en la salud, en la familia, en la economía, en el matrimonio, en la vida espiritual y vamos decir lo que está escrito y vamos confrontar. Hasta domingo. ¿Cómo ser una referencia de mujer? ¿Cómo ser una mujer apreciada? ¿Cómo ser una mujer admirada por sus hijos, por su esposo, en el trabajo? ¿Cómo ser una mujer que realmente inspira? El sábado 6 de julio, Godlywood Autoayuda, un encuentro exclusivo para mujeres con el tema ¿Cómo ser una referencia de mujer? A las 18 horas en el Templo de los Milagros, Avenida Corrientes, 4070, Almagro. Y transmisión al interior del país. Participá de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana de la Jornada M aquí en vivo y en directo desde el Templo de los Milagros, con transmisión para todo el país, por Unife a través del canal 25.1 de TDA y por los siguientes medios, en el canal 519 HD de Super Canal, en el canal 104 de Antina, en el canal 519 de Claro TV o en Giga Red, en el canal correspondiente a tu localidad. También vas a poder participar de manera online por unifetv.com o la aplicación de Unife, incluso por Red de Aleluya, sintonizando FM 106.3 en alguna de las emisiones enlazadas en todo el país. Por nada, M aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!